Hola princesa, bienvenida un día más al canal. En este vídeo te muestro looks y outfits para lucir en otoño e en invierno. Son looks y outfits de estilo muy casual y muy sencillos como vas a poder comprobar a lo largo de todo este vídeo. Looks y outfits que vas a poder armar con mucha ropa que debes de tener ya en tu armario. Todas tenemos muchísima ropa en el armario que en ocasiones no le damos todo el uso que deberíamos. Mucha ropa y en ocasiones vamos siempre vestidas igual porque nos acostumbramos a hacer dos o tres looks y nos es muy cómodo cada mañana utilizar más o menos la misma ropa para no tener que pensar demasiado. Lo ideal es crear looks y outfits con antelación, tenerlos listos y así no nos va a costar nada cambiar cada día de modelito, de looks y de outfits. Algo que hago yo a veces, bueno, es una cosa que a mí personalmente me divierte muchísimo, es probar nuevas combinaciones con toda la ropa que tengo en mi armario y hoy día, como tenemos los móviles que hacen fotos fantásticas, pues hago una foto y las voy guardando y en ocasiones cuando no tengo idea de qué ponerme, pues miro esas fotos y me inspiro. No tengo que empezar a sacar ropa del armario y hacer pruebas de última hora. También me inspira muchísimo mirar todas estas imágenes, me dan muchas ideas. Y miro en mi armario si tengo alguna pieza parecida para formar los looks y outfits que aparecen en los vídeos. Como unos jeans, un jersey de color gris, no tiene por qué ser necesariamente igual que el que sale en la imagen, pero puede ser más o menos parecido. Un jersey azul, por ejemplo, un pantalón beige. Lo más importante, princesa, siempre lo comento, es tener un buen fondo de armario, unas cuantas prendas comodín, que las podamos utilizar con todo lo demás y crear looks muy diferentes unos de otros, utilizando en ocasiones casi casi las mismas piezas de ropa. En ocasiones cambiando pequeños detalles, pequeños complementos. Podemos hacer ver que tenemos un guardarropa muy extenso cuando quizás solamente disponemos de 15, de 20 o de 30 prendas máximo. Hoy en día se está poniendo muy de moda hacer armarios cápsula. A mí me sería muy difícil porque amo toda mi ropa y me sabría muy mal deshacerme de todo lo que tengo. Lo que sí es buena idea es hacer pequeños armarios cápsulas o pequeñas colecciones con las estaciones, con unos 15, 20 o 25 looks que tengamos a mano. En ocasiones, a mí me pasa, y no sé si a vosotras os ha pasado, decidme que tenemos prendas que quizás en una, dos, tres o incluso cinco temporadas no las hemos hecho servir y después las descubrimos, las volvemos a sacar del armario y pensamos que están en muy buen estado y si son prendas de estilo clásico y atemporal, las podemos usar perfectamente. Este año algo que se está viendo muchísimo son las blusas o camisas debajo de los jerseys. La moda es cíclica y todo se recicla porque eso ya lo había llevado yo cuando tenía 12, 13 o 15 años y seguramente que tú si pasas de los 50 me vas a dar la razón porque también lo habrás llevado segurísimo. La ropa súper cómoda como los leggings, jerseys amplios para estar por casa o para salir también, ¿por qué no? Como podéis comprobar y estáis viendo, son looks muy básicos y muy sencillos todos los que os muestro en este vídeo. El granate, otro color protagonista de este otoño-invierno 2021-2022, se está viendo muchísimo también. Los tonos marrones, los ocres, los caldera... Bueno princesa, hasta aquí el vídeo de hoy y pedirte lo que siempre te pido, que te cuides. Cuidaros mucho princesas.